Y bueno, hermano, pues tremendo. Vámonos ya a ver Judit. Ya pasamos al tiempo de Nabucodonosor, hermano. Vimos la oración de esta extraordinaria israelita llamada Judit. Ahora vamos a ver cómo llega al campamento enemigo, siendo ella una espía. Ella fue al campamento de Olofernes, ante el mismo Olofernes, como espía. Pues de ahí se desprende que los más grandes espías, ¿verdad? Los más grandes en espionaje han sido los israelitas, los judíos. Y hoy por hoy tienen la agencia de espionaje y de contraespionaje más importante. No sé si más grande, pero la más efectiva. Exactamente, Judit llegó a ser o se presenta como una especie de matahari. Para seducir a Olofernes, ¿verdad? Ok, hermano. Vamos a ver entonces la historia de Judit, que se presenta, ya te digo, como la matahari. Y sí, sí logró cautivar a Olofernes y a todos los criados de Olofernes y soldados de Olofernes. Porque estaba dotada de una figura y de una belleza notable, tipo Ester, la esposa de Azuero, ¿verdad? La sobrina de Mardoqueo. Y bueno, el contexto histórico ya lo sabes. Tiempo de Nabucodonosor, el personaje Olofernes. Hay otros personajes, Judit, su criada. También aparecen Osías, Jambrís y Jarmís, que eran ancianos del pueblo de Israel. Ok, hermano. Vamos a ver entonces esta historia. Vimos que Judit hizo una oración en el capítulo 9, pidiéndole a su creador, al Dios bendito, palabras poderosas, seductoras en un momento dado, para poder llegar hasta Olofernes, tenderle una trampa y, pues, cortarle la cabeza, como más adelante. Espiritualmente hablando, Olofernes es la criatura vieja, que es a quien hay que cortarle la cabeza. La tenemos que degollar. Bueno, cuando acabó de invocar al Dios de Israel, Judit, y terminó su plegaria, Judit se levantó del suelo, llamó a su criada y bajó a su casa, en que solía pasar los sábados. Ella guardaba la ley y lo debía de hacer. Tú también guardas el Shabbat, ¿verdad? Pero todos los días, gracias a Jesús. Y las fiestas, era celosa de la ley de Dios, Judit festejaba todas las fiestas del Levítico 23, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, todo, hermano. Así es, hermano. Así es, Hanukkah, pues Hanukkah, hermano. Y qué paradoja, los judíos ni leen estos libros, pero sí festejan Hanukkah. Ok, es que si se trata de fiesta, sí le entramos. Ok, hermano. Fíjate, se quitó el vestido penitencial. Acuérdate que esta mujer, Judit, vivía penitentemente, hermano. Vivía, inclusive, lacerando su cuerpo. Cosas que tú y yo nunca debemos, ¿verdad? Hacer, porque eso, hermano, no sirve de nada. No tiene eso poder contra los apetitos de la carne. Ok, hermano. Pero esta mujer también tuvo su propio proceso. Y después de muchos años, de una gran viudez, dice, de más de cuatro años, llegó el tiempo de la acción para ella. Se quitó los vestidos penitenciales que llevaba puesto, Y dejó los vestidos de viuda Y aquí hay algo espiritual para ti y para mí Ya te quitaste el vestido penitencial Tus ropajes de viuda Ahora ya no somos viudos, ¿no? Ahora, hermano, ya no estamos en penitencia Ni bajo la ley, ni bajo condenación Bueno, se quitó sus vestidos de viuda Se bañó, se perfumó, se peinó Hermano, de una manera espectacular Adornó su cabeza con una diadema Y se vistió de fiesta Ok, tú cada cuando estás de fiesta Pero en medio de pruebas Perfecto, ok, hermano Como solía ser cuando vivía su marido Manasés Se puso las sandalias Tú también ya tienes el calzado puesto, hermano Para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Ok, se puso las sandalias Porque las sandalias son, pues, un tanto seductoras, ¿verdad? Sensuales Claro, hermano En el caso de las mujeres, no en el caso de los hombres, hermano No hay sensualidad en ver a un hombre con guaraches, ¿verdad? Ok, hermano, ni una Pero qué tal Nefertiti, hermano Qué tal Cleopatra Ok, Cleopatra aparece en estos libros Bueno, una de tantos Se puso las sandalias Se adornó con collares, pulseras, anillos, aretes Y todas sus joyas Y se arregló con esmero Para ser capaz De seducir a los hombres que la vieran Oye, hermano Pero sí entiendes por qué, ¿verdad? Se trataba de salvar a todo el pueblo Además, era una trampa Judit no iba ahí para acostarse con nadie, ¿verdad? Ni con la intención de, pues, de hacerse una de ellos Ok, hermano Entonces, se puso todo lo necesario para seducir a los hombres que la vieran Ahora, ¿quién trata de seducirnos, hermano? Con doctrinas, con lisonjas Con hermano, con mil cosas Perfecto Así es Y con lo que compras con el dinero, sobre todo Luego dio a su criada una bota de vino Vino es sombra o tipo símbolo del Espíritu Santo Una botella de aceite, también símbolo del Espíritu Y después de llenar los morrales con pan De cebada, pastel de frutas secas Y panes puros Envolvió todos los paquetes y se los entregó a la criada Para, pues, había que llegar con un gran presente, ¿verdad, hermano? Sí Así es, no con las manos vacías Al salir por la puerta de Betulia se encontró con Osías Este Osías era el que le había pedido a Judit los cinco días de prórroga Y junto con Osías estaban también Jabriz y Jarmís Que eran ancianos de la ciudad Eran judíos fieles Eran parte del remanente No eran judíos renegados, ni apóstatas Ok, hermano, cuando la vieron con aquel rostro tan cambiado Y con aquellos vestidos Quedaron cautivados por la belleza de Judit Y le dijeron Bueno, esto nos viene a bien, hermano Ya no te puede cautivar a ti la belleza terrenal La belleza de las personas La belleza en los animales La belleza del mundo Hay una belleza inherente al mundo o no Los océanos son bellos o no Las montañas son bellas Las plantas son bellas Los animales son bellos Los seres humanos por fuera Algunos, todos Tienen su belleza Hasta el más feo es bello Bueno, entonces, hermano Quedaron cautivados por su belleza Como tú y yo antes Quedábamos cautivados, ¿verdad? Indefensos ante la belleza Pues principalmente de las personas, ¿verdad? En el caso de los hombres Pues de las mujeres Y de las mujeres Pues de los hombres Ok, hermano Pero hay otro tipo de bellezas cautivantes No nada más humanas Ok, hay doctrinas cautivantes Cautivantes Y la doctrina de Dios No es precisamente cautivante Al contrario, hermano Es aborrecible a los oídos, ¿verdad? Incircuncisos Morir a la carne Somos malos ¿Quién quiere oír eso? Nadie Ok, hermano Y entonces quedaron cautivados Por la belleza de Judit Y le dijeron Estos tres Jambriz, Osías y Jarmiz El Dios de nuestros antepasados El Dios de Israel te favorezca Y lleve a término O a buen término Lo que vas a hacer Para la gloria de los israelitas Bueno, más bien Para la gloria del Dios De los israelitas, ¿verdad? Y exaltación De la ciudad de Jerusalén Entonces ella adoró a Dios Es decir, le dio la gloria a Dios Así es No dijo Sí, yo soy judí Aquí, esto No, no Gloria a Dios Y les dijo Manden que me abran La puerta de la ciudad Porque estaba cerrada ¿Verdad, hermano? Voy a salir Para llevar a cabo Lo que hemos planeado Entonces mandaron A los jóvenes Que abrieran Ellos lo hicieron así Y Judit Salió junto con su criada Se jugaba la vida, hermano Era una apuesta Muy arriesgada Pero ella Ya había hecho oración Ya había pedido Ya estaba resuelta Por la gracia A exponer su vida Con tal de que el pueblo De Israel En ese tiempo Se salvase Ok Salió con su criada Los de la ciudad La seguían Con la mirada Mientras bajaba Por la falda De la montaña Hasta que atravesó El valle Y después La perdieron De vista Once Iban deprisa Por el valle Cuando le salió Al paso Una patrulla De los asirios ¿Verdad? Que estaban por ahí Hermano Pues patrullando ¿Verdad? Pues las fronteras ¿Verdad? Y bueno La detuvieron Y le preguntaron ¿Tú de qué nación eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ella contestó Soy hebrea Y huyo de los hebreos Porque están a punto De caer En las manos De ustedes Y no se quieren rendir Esto era una mentira ¿Verdad? Era una estratagema Necesaria Para salvar al pueblo Así es Ok hermano En ningún momento Esto te da pie A mentir ¿Verdad? No pues Judit Mintió para salvar Yo también voy a mentir Para que No hermano No hermano Esto es historia Esto le pasó a Judit No tenemos nosotros Ninguna autoridad O derecho de mentir Y pues Con estos justificativos De que para que se salve Le voy a mentir Ok Entonces Soy hebrea Huyo de los hebreos Porque están a punto De caer en las manos De ustedes 13 Voy a presentarme A Olofernes Generalísimo del ejército Para darle información Se presentó como Como espía Ok Precisa ¿Verdad? De los movimientos De Israel Entonces Pues esa información Pues fue el anzuelo ¿Verdad? Ok Le mostraré un camino Para que pueda pasar Y apoderarse De toda la montaña Sin que perezca Ninguno de sus hombres Al oírla Y al ver su rostro Radiante de belleza Pues quedaron cautivados Le dijeron Has salvado tu vida Al apresurarte A bajar hasta la presencia De nuestro amo y señor Su amo y señor Era Olofernes El tuyo y el mío Es Dios Vete a su tienda Algunos de los nuestros Te escoltarán hasta allí Cuando estés ante él No tengas miedo Hermano No podemos presentarnos A la guerra O salir a la guerra Con miedo Ya vamos derrotados Acuérdate que Pedro Estuvo caminando Sobre el agua Pero luego vio la tormenta Se llenó de miedo Y se ahogó El miedo nos hunde Dios tiene el control Todo lo que necesitamos Nos los va a dar Nos los va a proveer Todo lo que vayamos necesitando Tú a lo mejor quisieras Que te mande Pues hermano Dinero para un año Un añito ya No estar pensando en eso Es día por día hermano Si nos da por adelantado Lo más seguro es que caigamos El maná lo daba día por día Y quienes se fastidiaban Y lo querían recoger Y de hecho hubo casos De que lo recogían Para almacenar Pues se les podría Entonces la fe es el maná diario Diario recibimos La cuota de fe Que necesitamos Para poder enfrentar Las pruebas que estamos viviendo Entonces los soldados Le dicen a Judit No le tengas miedo Repítale lo que nos has dicho Y te tratará bien Eligieron a 100 hombres Que escoltaran a Judit Ya te imaginarás Gran escolta hermano Para Judit Y a su criada Hasta la tienda De Olofernes Que ya te imaginarás Que tienda ¿Verdad hermano? La noticia de su llegada Se extendió por todo el campamento Y se originó Un gran revuelo Por esta hebrea Hermosísima Que llegó a dar Información Secreta Supuestamente ¿Verdad? A Olofernes Para facilitarle la conquista Mientras Judita Guardaba junto a la tienda De Olofernes En espera de Una audiencia con él Era el generalísimo Olofernes Acuérdate Los soldados Merodeaban en torno a ella Admirando su belleza Y comentando ¿Cómo serían los israelitas Si ella era así? Se decían unos a otros ¿Quién puede despreciar A un pueblo Que tiene mujeres tan bellas? Bueno Los soldados Carnales ¿Verdad? Solo se fijaban en eso Tú y yo también Ya no debemos hermanos Fijarnos en las apariencias Porque son engañosas Y son cambiantes La belleza es temporal Y es engañosa Perfecto Pero bueno Estos soldados Estaban muy lejos ¿Verdad? Del sano juicio No debemos dejar con vida Ni a uno solo De sus hombres Pues los que quedaran Serían capaces De engañar A toda la tierra Y sin saber Estaban hablando la verdad Ahí estaba Judit Engañando ¿Verdad? A este Olofernes Y bueno Judit ante Olofernes Aunque se desglosa En el once Tenemos una porción aquí La guardia personal De Olofernes Y sus ayudantes De campo Salieron e hicieron Entrar a Judit En la tienda Olofernes descansaba En su lecho ¿Tú dónde descansas? En el seno de Dios ¿Dónde estaba reposando Juan? En el costado del Señor En el seno de Dios Ahí estaba siempre Así es Bueno Olofernes Estaba en su En su gran cama En su gran spring air Que tenía una cubierta De púrpura Grandes sábanas Y oro con esmeraldas ¿Verdad? Todo el La pompa Todo el fausto Y piedras preciosas Entretejidas O incrustadas Le anunciaron La llegada de Judit Y salió a la entrada De la tienda Precedido de lámparas De plata Se sentía un grande ¿Verdad? Este hombre Cuando Judit Llegó ante él Y sus servidores Quedaron todos cautivados Por la belleza De su rostro Ella se postó en tierra Ante Olofernes Pero sus sirvientes La levantaron Y esta historia Continuará Pero no ahorita Hermano Es fascinante Hermano Como Pues por medio De esta mujer Dio la liberación